A casi 11 meses de la repentina muerte de Débora Pérez Volpín, Enrique Sacco, 55, le dedicó un emotivo mensaje en Twitter a la periodista, que falleció a los 50 años tras realizarse una endoscopia. Ocurre que este 30 de diciembre, la presentadora que saltó a la fama por su participación en la señal de noticias TN, hubiera cumplido 51 años. Y, lejos de mostrarse triste, quien fue su novio hasta su último día de vida la quiso recordar de la mejor manera. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Así fue como el periodista deportivo publicó en sus cuentas de Instagram y Twitter una imagen junto a ella en la que se los ve sonrientes con una copa en la mano, en un atardecer soñado a la orilla del mar. Por Débora, para este día tan especial elegí uno de los tantos brindis de nuestros tiempos felices. Comienza la publicación de Sacco. Y continúa, 30 de diciembre, el día del nacimiento de una mujer maravillosa. Hoy brindo por tu amor eterno y por los recuerdos inolvidables. Extrañamos tu pasión, tu alegría, y tu vocación para cambiar la realidad. Vamos a seguir acompañando a tu familia y exigiendo que se sepa la verdad. Débora falleció el 6 de febrero de este año tras someterse a una endoscopia en el sanatorio La Trinidad de Palermo. El caso de su muerte fue elevado a juicio por el juez Carlos Bruniad. El médico Diego Vialolenquier y la anestesista Nélida Inés Puente, quienes llevaron a cabo la endoscopía en cuestión, serán juzgados por homicidio culposo, que en prisión puede ser penado con reclusión de 6 meses a 5 años. En tanto, puede derivar en una inhabilitación especial, por 5 o a 10 años para quien, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. ¡Gracias!